Fuiste del viaje muy lejos, porque te viste del viaje muy lejos Porque te fuiste del viaje muy lejos, estás del viaje muy lejos a mi nivel Así no ves como vos, no entras, la verdad que vos no la colocas El que dice fue para Bolivia, vino y dice pito distinto desde boca Este es el tinto, no lo tomas, este es el tinto, no lo tomas Porque vos la joda no te la aguantas, porque vos la patina no te la aguantas Esta es la que suena cuando suena este beat, solamente sé que esta refleja cuando la shit La podes cupir así, porque esta es gira, si esa van, castín Van por ahí, caminando, el bolsillo intentan tanteando Yo sé que otros se arrepienden, cuando escucho mi mambo se me fue Desde el tema, ves que te quema esta oración Tu rap no es un problema, solo es una mención Cada vez igual, el esquí ni te lo apunta Es normal que tu alma para mí está difunta Y este me parece que el fio se lo va a copiar Todo el día en el T4, pero el puto el mal apunta Y es así, es normal que yo le meto el porte Tu rap, tu peso, no tiene el soporte Vos sabés que lo hacemos, te parto en acote Tu nivel está en el sur, pero el mío está en el norte Y es así, es así, es así Bueno, igual lo hacemos, mi hermano me se ve Lo que pasa, que en esto yo me relajé Me fui para Bolivia, no salís de Santa Fe Y eso es así, cada vez que vengo es letal Aplausos, muchachos Bueno, hey, estaba bien, estaba bien Quería el beat del Lulo Pero yo hacía dedos para llegar a Bolivia El único dedo que conoces es el que te metes en el culo Pero lo hacemos es así, no malo, es un fantoche Lo hacemos en esto, lo hago y esto te lo dedico Se come un fantoche con Looney y hasta se dan un pico ¡Ey! ¡No, Looney! Entonces lo hago tranquilo con el freestyle te acerro Yo en un lugar nunca me encierro y es letal Pero lo único que te enterras vos es en tu propio ideal Y esto es lo que te mata Porque lo hacemos tranquilo y en esto te puedes sacar ¿Sabes por qué es lo que te mata? Porque no abrís la mente y no sabés escuchar ¡Ey! ¡No, Looney! Lo hacemos tranquilo y esto no es joda La verdad que este quiso meterla al aero y derró Puede ser que este solamente a vos te ganó ¿Ves? Que lo mío sé que te pulso Voy muy seguido al norte Pa' seguir demostrando quién es el mejor No puedo de streaming Pega tranquilo y no me relajo Vos rimas muy mal Tan mal te va el carajo Puede ser que clavo Yo te mando pa'l cajón Vos viviste en Bolivia colgado de mi trabajo Sé lo que digo porque puede ser que yo sí que estoy sonando Puede ser que yo sí que estoy sonando Yo soy peso argentino Vos con peso boliviano No es lo mismo Vale mami peso Juro 3, 2, 1 Pasa Kini El loco con 20 bolivianos un poco Vamos 20 acá Venga, basta, basta La conversación después No sé ¿Quién ahí te necesita? A ver 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 No, no, no estornudan Sí, sí, vos lo dudas Puede ser que lo mío Puede ser que no No, no, no estornudan Sabandijan competiciones Sabandijan el beat Mañana en la tanima Dejando las bocas mudas Sé que vas a ver Que no desnudas Pero sé que Que solamente podés pensar Es una pluma Sí, sí Por tu boca va a salir espuma De ver mi fi y escucharte entran dudas No podes rimarla, contra mi no te escudas Porque mi peña firme, mi piñas siempre son duras Ve como que lo mio es dificil de estructurar Pero igualmente yo te parto toda tu estructura Y se me no fue de vuelta a la cancha de tu mamá Que esta por aca comiendo un par de pan Porque paga la mi baja, lo mio no es con la caja Solo es el bombo con quilombo, eso Pero bueno que te des mi hermano, te doy la salida De esta movida porque nadie me derriba Vos mandale un saludo a la tuya que me está en tu casa Preparando la comida para hoy a la noche Entonces es normal que derribas, yo tengo un derroche Y esta noche no se que va a hacer de vos Pero en estos dos subratos Saban de jacín dejando bocanudas hace rato Es así, porque en esto es un desacato ante la ley Porque yo no soy el sensei Aunque bueno en todo lado gambeteo Soy skinny, ya llega tu fin No te di a boca en la coma, escucho tu rap Quedé vomitando bines y esto está listo Que querés mi hermano si saliste improviso Y si está listo Un lado en 3, 2, 1 Pasa el 4x4, dos minutos muchachos No, va a ser los dos minutos cinco segundos Dos minutos con beat Muerte subita Acapela hasta que le dan los brazos Dale, dale, dale Ya te olvido ahí Dos minutos Bueno dale O corta bigote con beat Ya fue Muerte subita Muerte subita Acordate que somos los perros de la cuadra Y es normal que en esto la mente te taladra Perro muerde y nunca ladra Es así, es normal que te vas a morir de muerte Subita tragando tus palabras Ey, estoy sorprendido Que sea el perro de la cuadra Y pasé por tu cuadra Y no me ladronás y no salí mordido ¿Dónde estabas? Escondido Sabía que yo había venido Yo estoy rimando mejor Es que ni no te sientas tan sorprendido Ya, pero igual Vos sabés que te aterra Si yo no te ladré Es que estaba pegado a tu perra Vente a mí me rapear la boca Te la cierra Y es normal, guachín Que esto es como alcae Esto es rimar así en el juego Tú la me importa un pedo No pude entender Cómo es que en mi level Siempre lo elevo Estaba con la alegría Cuando te vi llegar Te escuché rapear de nuevo Me la bajaste de nuevo Pero bueno No sabes difluir Infeliz vos De nada servís Vos sabés que te morís Si mi rap te importa un pedo Me tiro un pedo Y encima te lo largo en la nariz ¡Ey! ¡Qué asqueroso! Sí, qué asqueroso el perno sarnoso Porque, porque Eso es verdad Te tirás un pedo Con olor a pedo Pero también a verga Mirá Vos sabés que en esto no descuido Solamente vengo y le mando el ruido Porque para mí tu muerte hoy en día está decidido Y tu pedo es un pedo de concha No hace ni ruido Te pego patada Hago la grulla Hoy mi muerte está decidida A quitarte la vida tuya No podés rimar como yo Porque yo no miro patrulla Solamente paso caminando Y vos de lejos sí que lo aúllas Sí que lo aúllas Sí que lo aúllas Pero lo hacemos Y en esto Bueno Y te desembucha Es que lo hacemos Vos te haces una paja Pero no usando forro Usando bombucha ¡Ja! Ahora estás en la lucha Es así No me importa Entonces Esto es el agua Esta es la paja La tiene tan chiquita Paja para agua Para agua Paja para agua Que te late Entonces la paja para agua Para agua es chocolate Es el que te comiste En un debate Te pego combate Y este cuarto se va a machatar Y te combate ¡Ya está! ¿Qué no? ¡Bravo el 3! ¡No! ¡Pasa!